¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Es que Gordito no los deja ir! ¡Gordito no los va a dejar nunca! Y en este episodio... Hay que seguir con el mismo tema ¡Huyendo de Gordito! ¡Claro que sí! A ver, por aquí estaba viendo que hay como una especie de kiosco Hasta que Gordito se entere que estamos por acá Ok, Gordito se está enterando que estamos por acá, yo creo Ok, sé que tengo que ir por ahí, pero Gordito no me ve, Gordito no me ve, no me ve, no me ve, no me ve Bebe no me ve, ok ¡Pero por qué Gordito está ahí otra vez! No ¡Gordito está ahí otra vez! Ok, con una emoción de siempre Conta Gordito Ya te vi, está bugeado Se bugeó? No lo veo No lo veo Ahí está, ¿verdad? Es el gordito, yo creo No sé, no lo veo Uy, ¿por qué suena la canción? ¿Sabe qué? Mira, armé uno de valor ¿Me voy a armar de valor? Espérate, 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 espérate Antes de armarse de valor voy a cambiar batería Sí, por cierto, esto lo volví, este A hacer Porque no se guardó Lo tuve que volver a hacer, este, todo lo del episodio pasado Lo tuve que volver a hacer, ya volvió hasta acá Ay, no veo gordito Pero ya, mira, valor Valor, con valor Se resolve todo No Corre, corre, corre ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Que no sé dónde estoy, no sé dónde estoy, mano Uuuu 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 Wuh, 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 Wuh Wuh, Wuh, Wu ¿hehehe de todo el lado? Üy, wuminé Melיס Yo tengo que respirar mi cuello No me repidan, por favor ¡Para esto lo cierto me está puliendo mi cuello! Wuuu Tengo que subir, tengo que subir No, no, no Tengo que, tengo que subir Sube, sube AOL SUBENDAO SUBE 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 Oye olha olha sube 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 ok 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 no sé si estoy bien yendo por aquí ay me voy a rebre uuuuuh pero por aquí estaba en el episodio pasado no se esta devolviendo Apera te pera te pera te pera te pera te pera te pera te mano Au Por Si habia puerta si habia puerta si habia puerta Ok 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 lo que puedo hacer es encerrar el gordito Aaaaaaay pero por queee Y no hay ningún otro lado donde pueda ir Ay el orgullito cola Nooo gordito esperate A ver Espérate nosotros venimos por alla que hay aqui Esto es otra cosa eh Esto es otra cosa y no se que es No 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 olvídalo olvídalo nos estamos regresando Ya vi que es pero Oh mierda Hay un puente aqui Pero por donde tengo que ir aqui esta encadenado no puedo ir alli La musica es suspenso que les pasa Por donde tengo que ir por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui Corre 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 Uh ok Nuevo objetivo busca el padre martin en el pabellon femenino Porque el de hombre esta gordito Lo esta ocupado Lo esta ocupado Comprendo comprendo gordito No te preocupes Prometo no romper tu privacidad No 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 te hagas es imbecil Abra la puerta no esta abierta Ok Ya esperaba que estuviera cerrada Ok Lo bueno es que tengo baterias extra Con todo lo que tuve que repetir de todas maneras Pues ya me lo sabia No me asustaba nada Lo que si me pone tenso Y eso es de siempre Es saber que algo me esta persiguiendo Eso me pone tenso Pero mira 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 A ver por aca Uy alla hay algo Que eso Pero man que paso Oh bateria que buena Osea si se fijan tengo Ocho de bateria oye Tengo ocho de bateria Osea ahorita ando sobrado de bateria oye Ando Oh Me asusto esta planta Ay perdon Ay dios mio Estoy muy tenso oye Estoy muy tenso Estoy muy tenso Estoy muy tenso Oye Es cierto aquí no estaba mirando el padre Diciendo Hijo mio Padre nuestro que esta en el cielo Santificado sea tu nombre No vas a sobrevivir en este capitulo Oh maldita sea Porque la musica es un peso otra vez Oh Padre Este el padre Viste el wall rider No empieza a comprenderlo Pero todavia no Incluso Abraham tuvo que bajar la mirada Al suelo Pero pronto Muy pronto Por aqui La revelacion esta cerca Osea la plata superior Para alcanzar el padre Es en serio cabron Espérame conche tu madre No hay este lugar Aunque tenga iluminado todo Osea Aunque tenga la camara Hay alguien ahi Que No 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 Hay alguien ahi Te estoy viendo No hay es que Sin camara es peor oye Hay alguien tirado ahi Hola No me saltes Gracias Que mierda Ah espérate Ok 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 Ya vi Ya vi Ya vi porque no veia nada Y es que no No habia recargado bateria Ok Eso me hacia raro No veo nada Maldita camara No me sirve de nada A ver tengo que ir con el tipo A ver aqui hay una puerta No Por favor Oh ya esta cerrada Que buena Oh Que buena Osea Nunca pensé que me dejaría tanto Una puerta cerrada El tipo de aqui se fue La musica es suspenso La concha de tu madre Oye Cálmate Quien viene A ver Gordito esta afuera Ok 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 No es gordito No es gordito Confirmado Confirmadisimo Pero sea quien sea El otro tipo Me pone Igual de nervioso Oh Mierda Tengo una nota A ver El sonido El sonido de la maquina Es como el sonido De mi cabeza Cuando aparecio El wall rider Parpadeo Parpadeo Y veo estática Y algo mas Algo aceitoso Y oscuro Desciende Por detras De mi De mis De mis De mis párpados Me observo con Organos que no Logro Concebir Pero el sonido También procede De la maquina Del interior De los muros Conozco ese sonido Yo no me he fijado Ningún sonido What the fuck Están lavando Un wall rider Ahí A ver Antes de ir por allá Quiero ver Ok Por aquí está cerrado Batería Puta madre La música Es suspenso A ver ¿Qué hay aquí pues? Aló ¿Quién quiere matarme El día de hoy? Uy Espérate Voy a cerrar esta puerta Porque había un tipo Paseándose ahí Con un bate O no sé qué Era un machete Tal vez Un machetito Machetoso Aló Jefe ¿Se puede? Ah No No está el jefe Ok Se me está descargando La batería Maldita Sea No quiero Desgastar tanto La batería Y Quiero guardarla Me costó mucho trabajo Encontrarlas Espérate ¿Puedo oprimir Botón? No puedo oprimir nada ¿Qué es esto? De todas maneras Sepa la roña Sepa la roña Que es eso Okidoki Abrimos Aló Tipo del machete ¿Qué mierda? ¿Qué mierda pasó? No ¿Qué mierda pasó? Oye Pasó un pinche Titán O sea Caminó y ¡Puye! Oh La puta madre No Se me está acabando La batería Documentos Dame los documentos Y lo que yo recargo Ahí sí Vamos a ver Documentos El wallrider También llamado Alp Mara O Strat No sé Cómo pronunciar eso Sinceramente Es una criatura demoníaca De origen alemán Que atormenta a los durmientes Ok Se agazapa en sus pechos Y les impide respirar Los durmientes despiertan Aterrados Paralizados Y asfixiándose El término Nightmare O sea Pesadilla Que significa Pesadilla en inglés Procede de Mara Está rara Esta Wikipedia Este demonio No suele Agredir sexualmente Pero se sabe Que bebe leche De los senos De las mujeres Dormidas Y sangre De los pezones De los hombres Que dolen ¿Qué? ¿Este tipo come pecho? O sea El tipo El fantasma El Wallrider Se mete a tu cuerpo Para comer pecho O sea El Wallrider Si uno de un fantasma Va Se mete dentro de tu cuerpo Y ¿Qué mierda es ese? O sea A uno Lo que le cuentan Es que El fantasma Te posee Te hace cosas malas Pero O sea A mí un fantasma Que me digan Que un fantasma Me va a chupar los peces No sé Eso está muy raro Ok ¿Me puedo salir? Sale 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 Mano O sea Si eres inteligente Rompes la puerta No intentes abrirla Oye What the fuck ¿A qué me subí? Uy Perdón Señor Policía Tenía batería Gracias Dios mío Agarra la puta Batería Agarra La batería Gracias Este tipo Es retrasado En serio A ver Vamos para abajo Aunque debería ir para arriba Me calma Me calma El hecho De tener que ir para arriba No ir para abajo Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué un cuarto escuro? Hola madre hermano Esto me recuerda a la bruja de Blair Y esto no se hace Dame documento Mira voy a agarrar No No quería cambiar de batería Desperdicio de batería Ahí Mira voy a agarrar esto Tú sigue con tu mierda De fanatismo Bruja de Blair Que el Wallray Te shupe lo pecho De manera Satisfactoria Y a gusto No voy a interrumpir A ver Vamos a ver Qué dice el documento De hecho Tengo dos documentos Creo que Esto sí lo leí El episodio pasado Pero No me suena Sinceramente Bueno Vamos a leer El que agarramos El recién agarrado Veamos Acta de divulgación De crímenes de guerra nazis Bueno Esto está tornando Muy Muy raro El primero Paperclip Promociona Un medio Para obtener Los servicios De especialistas extranjeros Para realizar Tareas específicas En servicios técnicos De los departamentos De la armada La marina Y fuerza aérea El proyecto 63 Es principalmente Un programa De negocio Con función Deseable El propósito Perdón De este programa Es asegurar El empleo En Estados Unidos En ciertos Especialistas Alemanes Y austriacos Prominentes Austriacos Prominentes Negando Así Sus servicios A enemigos Potenciales ¿Qué? ¿Qué? O sea Todo este pedo Que están haciendo A ver Espérate Aquí hay un Salto ¡Salto de fe! Ahí está O sea Hay gente Que está negociando Todo este pedo Con los tipos Y el Wild Y el Wild Raider Como armas Nazis Y alemanas Que están enfermo En serio ¿Qué? Oh Amigo Amigo Quiere ir contigo Amigo Fuck A ver Bueno Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos muy muy cerca Y la música no ayuda La música no ayuda A ver Hay una llave What the fuck Botón Fuck No No me sirve el botón Ok He hecho algo Para abrir eso Es que la música No ayuda Y la música ¿Batería? No, no hay No hay batería La música no hay Bueno amigo No te levantes Por favor No te levantes Ahí quédate Ay Pues en serio Este lugar Ya Ok Batería Mano Dos baterías Que buena No 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 Perdón 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 No quería interrumpir No quería interrumpir No quería interrumpir What, 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 what Abrí, abrí ¡Aaah! No quería interrumpir puta 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 madre puta madre puta icky puta madre no 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 me regrese estoy encerrado puta madre no hermanito hermanito perdón no quería interrumper tu ritual ahí viene para mí esos besos hasta el menso hasta el menso ¡AH! ¡AH, AH, AH, AH! ¡AH, AH, AH, AH! Viene atrás de mí, ¿verdad? Viene atras de mí, pero bien lento... Okay, okay, okay. C MICERpine Curio CIPO PEERATE, NECIÓN MENJA CIPO CIPO BATERIA que investiga tu ritual para de ver a 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 de m y de calma a la cama a la cama a la cama que esto podría no lo podría registrar fusible ok recogí una mejor batería la batería que necesito con la batería hay algo ahí dice algo en cuanto quita eso me va a matar que hice invite de wallrider o invita al wallrider no este tipo está preparado no romanito tienes que quitarte las manos de ahí para que el wallrider cuando llegue pueda disfrutar de tu pecho hoy dios mío sigue ahí el manito creo que ya no está ahí creo que ya no está ahí por favor no me mates abro la puerta pero 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 suavecito suavecito ah ok tengo que seguir moviendo no puedo abrir todavía ahí sí a ver despacito eso es ok el tipo me hace ahí de frente obviamente pero quiero llevarla tranquilo 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 ay cabrón voy a salir a saludar a este tipo solo quiero saludar hola como va tu ritual hoy fui ok el tipo no me molesta si si interrumpo el ritual debe haber por aquí un fusible o algo que es lo que ocupo ay mierda pero como hago eso y ay no no era por aquí no era por aquí no era por aquí si era por ahí no no era hola ah parate vete 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 cierre 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 empieza a pensar en tus pecados piensa en tus pecados yo te voy a acompañar en tu ritual hola amigo que necesitas me 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 prestas el fusil lo ocupo lo ocupo lo ocupo lo ocupo espérate mano no ocupo el fusil nooo ya sabia que si iba a enojar si ocupaba el fusil oye no 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 perdón pero ocupo el fusil pero presta presta brotantito presta brotantito hola mano como estamos ah espérate mano ay ahora como lo voy a hacer y aquí hay puerta 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 cierre 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 rapido por el fusil que pablo pablo falta uno que mierda falta uno pero por donde 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 por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui donde 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 ocupo otro fusil oye no por aqui esta el padre Por allá llegué yo A ver, espérate, espérate Voy a recargar Oh, maldita sea A ver Necesito otro fusil A ver, espérate, por aquí no puedo pasar Por acá me persiguen A ver, espérate Por acá es otro lugar, oye Aquí es otro lugar A ver, no veo, no veo ni madre No veo ni madre Es que quisiera ahorrarme las baterías Pero en serio, estos lugares no veo nada Fusil ¿Qué dice? Drive in He Niels No sé qué es Niels, pero bueno Madre mía, Willy Chingada madre ¡Y viene! ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Cómo cruzó? Oye, no Oye, no, 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 no No es posible, no es posible No es posible Aquí está el otro fusible, cabrón Dale, 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 dale Oh, mierda ¿Y ahora cómo me escondo? ¿Qué hago? Este tipo ya está invertido Oh, ya ver Se fue, se fue, se fue, se fue Ok Lo que tengo que hacer ahora Tengo que llegar a donde está el Donde tengo que poner los fusiles Agarrar rápido la llave Y me imagino que me Tengo que ir al ascensor No Tengo que ir a donde estaba el padre Y yo creo que me van a hacer Me van a pedir que salte Oye, yo creo Está ahí, ¿verdad? No logro verlo No, no logro verlo Por favor, no vayas a abrir la puerta Del sopetón oye No, abran la puerta De un sopetón que te conozco Oye Ok No está, no lo veo Por favor, que no esté a la vuelta De la esquina oye Ok, no está, no está, no está No está Que sea rápido, que sea rápido Que sea rápido Ponelo, ponelo, ponelo Dale, dale, dale Ay, quiero hacerlo más lento, por favor What the fuck No, bro, dame chance, oye Dame chance Se cayó el hijo de su puta madre Se cayó por el tubito Tenía la llave colgando de anillo Y se le cayó No, ¿y ahora qué hago? La puta madre Por aquí no puedo pasar Y viene el hijo de su pinche madre A ver, espérate, 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 espérate Hasta aquí ¿Y ahora qué hago? Se cayó Y yo no quedo por ahí, ¿o sí? No, solo había como que un pedazo de mano y unas piernas ¿Cuánto íbamos grabando? Llevamos 24 minutos No sé si dejarlo hasta acá Uy, marito Vamos a jugar un poquito más ¿Saben qué? Mejor si lo voy a guardar Lo voy a guardar Y chicos, hasta aquí les vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Les haya entretenido Si fue así, por favor, me con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que si hayan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos, para el próximo episodio Hay que recuperar esa llave Cuídense mucho que yo les quiero ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!